Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial 3D Hoy vamos a ver los encajes para impresión, los encajes, los típicos para meter una pieza en otra, ¿no? Cómo se hacen esos encajes, es muy sencillo y veréis que es bastante más fácil de lo que parece Hoy vamos a ver también otra cosilla y es la actualización del nuevo curso de anatomía Ya sabéis que la semana pasada os enseñé cómo iba, que llevaba muy poquito en la semana pasada Y hoy vamos a ver cómo lo llevo, ¿vale? Entonces, ahí tenéis Así va el personaje del curso, ¿vale? Como veis, la estructura ya está bastante hecha Y bueno, hemos visto durante el curso, hemos visto todo, o sea, lo que son la cara, cabezas, proporciones, musculatura, huesos Bueno, vamos, un poco todo, ¿no? Entonces, ya os he ido informando cómo va el curso Pero bueno, cuesta porque al final son muchas, muchas horas de grabación, son muchas horas de edición Y entonces, pues bueno, ya os sabéis cómo lo llevo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que va avanzando Y a ver si lo puedo lanzar cuanto antes, pero eso sí, no quiero lanzarlo rápido y que la calidad disminuya Quiero que sea el mejor curso posible para vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, para este ejemplo lo que he hecho es cortar esta pierna, ¿vale? Lo tengo por aquí, he cortado esta pierna y le he hecho un inflate a la parte de abajo de la pierna Simplemente como si fuera una bota, ¿no? Sin más, como ejemplo, un encaje en la bota hacia el pie Entonces, a la bota, de hecho, un dynames para cerrar esto, esto supongo que ya sabéis Y a esto, de hecho, otro dynames para cerrar esa parte No creo que haya ninguna duda por esa parte porque eso está ya cubierto en otros tutoriales, ¿vale? Entonces, antes de nada, lo que voy a hacer es dejarle más o menos a la misma altura del corte, ¿vale? Más o menos por ahí, perfecto Y ya está, más o menos, ahí Esto lo he hecho rápidamente porque lo que importa hoy es el encaje y no el cómo se hace la bota, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un encaje Un encaje es esto de aquí Bueno, puede ser de varias maneras, o sea, esto es como un cubo con la parte de arriba más pequeño Pero puede ser de cualquier forma menos circular Los encajes circulares no funcionan y son los únicos que no funcionan, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando encajas una pieza sobre otra, si es circular Se puede rotar sobre sí misma Entonces, eso es un error a la hora de hacer una figura Entonces, podemos dar cualquier tipo de forma al encaje, ¿vale? Que queramos, eso sí, hay algunas más prácticas y otras menos prácticas Pero podemos dar cualquier forma siempre que cuando encaje no se pueda rotar, ¿vale? Esa es la única cosa Y también es importante que, por ejemplo, en este tipo de encajes que son los más comunes Pues, muchas veces no sabemos hacia qué lado va metido la pieza Entonces, si hacemos, por ejemplo, una pieza Digamos, o sea, esto es un ejemplo Una pieza en el que Un momentito Que se me ha ido un poco el gizmo Ahí, vale Entonces, digamos Que el encaje lo hacemos así Con una cara más ancha que la otra Esto es un ejemplo, ¿eh? Con una cara más ancha Entonces, ya sabríamos Dónde iría encajado y en qué postura iría exactamente encajada Así que, si hacemos una pieza y es asimétrica Pues también nos puede servir, ¿vale? Aunque los más comunes son estos Ya digo, los rectángulos Simétricos, por decirlo de alguna forma ¿Cómo he hecho esto? Bastante sencillo, ¿eh? Lo que he hecho es sacar un cubo ¿Vale? Sacamos un cubo de estos Bueno, esto, cualquier cubo, ¿eh? Luego le hacemos un initialize con Un factor 1 Simplemente para que el cubo solo tenga Un lado de cada Esto está explicado en los primeros tutoriales Del canal, ¿vale? Así que ahí tenéis toda la información Y ahora lo que he hecho es Primero Escalar La cara superior Así Y ahora le he hecho un Zmodeler Le he hecho un Bevel con el Zmodeler ¿Vale? El Bevel Para que se redondee ¿Qué pasa? Que el Bevel de aquí Funciona así, así Entonces O podemos hacer un Bevel a todas las caras de golpe ¿Vale? Que es lo más sencillo Espera un momentito Que está cogiendo La máscara con todo Ahí Un Bevel a todo Y así Esto sería lo más sencillo Para hacer un encaje ¿Vale? Si no, se puede hacer también Otro tipo de encajes Pero bueno Este es el más sencillo de todos Entonces ¿Cómo hacemos para crear Un pincel de encaje? Muy, muy, muy sencillo Simplemente nos vamos a donde los pinceles Esto también hemos visto en el tutorial de IMMs Y le damos a Create Insurments Le damos a New ¿Vale? Y ya tenemos un pincel nuevo Que puede ser guardado Para otras ocasiones Save As En nuestra librería Que tengamos de pinceles ¿Vale? Entonces Nos vamos por ejemplo A la No, a la pierna No, perdón Nos vamos a la bota Y fijaros que es tan sencillo Como sacar Así Sacar nuestro encaje Y metemos ahí dentro la bota ¿Vale? Ya tenemos el encaje puesto Y ahora Simplemente lo que vamos a hacer Y esto es Eh Hay que tener mucha organización aquí Porque aquí estamos con dos piezas muy simples ¿Vale? Pero cuando tengamos muchas piezas Sea más complejo Entonces lo que tenemos que hacer es Fijaros Tengo la parte superior arriba ¿Vale? La pierna superior esta La inferior aquí Y el encaje ¿Vale? Lo voy a Un momentito Vamos a hacer esto Así Perfecto Y separamos Tengo la parte inferior El encaje Y la superior Entonces El encaje lo primero que hacer es Duplicarlo ¿Vale? Y voy a poner debajo de la inferior Entonces ¿Qué pasa aquí? Que simplemente Lo que voy a hacer es Eh Bueno Mira Fijaros Voy a duplicar esto también Voy a subirlo arriba Y voy a ponerlo Para que veáis Aquí ¿Vale? Esto iría encajado En la pelvis O donde sea ¿Vale? Para que veáis Con un doble ejemplo ¿Vale? Entonces tenemos Esto que va Pegado a esto Sumando ¿Vale? Este de abajo Que va Restando a este Y este de abajo Que va sumando A esto ¿Vale? Entonces tenemos que organizar De tal forma Fijaros Eh Con esta flechita de aquí Lo que decimos es Vale Este objeto de aquí para abajo Hazme una booleana Vale Este de aquí Este encaje de aquí Va sumando Esto está explicado mejor En el vídeo de las booleanas Que subí al canal Hace un tiempo ¿Vale? Entonces Aquí tenemos un botoncito Que es sumar Y este de abajo Es Restar Entonces automáticamente De esta flecha hacia abajo Nos va a hacer sumar este Y restar este Y aquí abajo Creamos otra flecha Porque es independiente De la pieza Y le decimos Que queremos sumar Este ¿Vale? Entonces tenemos Esta pieza Sumando y restando El encaje Y esta pieza Sumando el encaje Una cosa más Este encaje Que vamos a restar A este de aquí ¿Vale? Este tiene que ser Un pelín más grande A ver No es necesario Si tenemos una buena impresora Pero si tenemos una impresora Que da un cierto error ¿Vale? Un poquito de error Que es muy normal Tener una impresora Que te den un poquito de error Entonces el encaje No sería perfecto Y daría problemas Para eso Para hacer un poquito más grande Simplemente nos vamos A inflate Que está en deformación Aquí ¿Vale? Ahí está Inflate Aquí ¿Vale? Uno ¿Vale? Hacemos uno más grande El inflate ¿Vale? Le hacemos un poquito más grande Fijaros Es un pelín ¿Vale? Y ahora ya procedemos A hacer todo Lo que son las booleanas ¿Cómo se hacen las booleanas? Muy sencillo Fijaros Vamos a quitar esto Perfecto Ahí ¿Cómo se hacen las booleanas? Simplemente activamos La booleana Y le damos a Make boolean mesh Que esto está explicado también En el vídeo de las booleanas Automáticamente Se nos creará Un nuevo documento ¿Vale? Vale Se nos creará un documento En el que Nos ha restado El objeto Nos ha sumado El objeto Y Nos ha sumado El objeto Con lo que El resultado final Es que Tenemos los encajes Perfectamente hechos ¿Vale? Esto Parece sencillo Porque lo hemos hecho Con una pieza Bastante sencilla Que es una pierna Y unas botas Pero A medida que metemos Más objetos Y es más complejo Hay que organizarlo Muy 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 bien Esto ¿Vale? Entonces Si queréis Para último Para no dejar Todo así Como he hecho un desastre Como veis Ahí con la topología He hecho un desastre Si queréis Podemos hacer Por ejemplo Un Un Dynamese Muy alto O si no En su defecto Por ejemplo Le damos Un decimision A todo Para que Nos coja todo Pero bueno Esto ya Depende mucho Como veis Ahora nos ha hecho Una topología Unificada Pero bueno Como queráis Como veis La forma no cambia mucho Estoy trabajando Con pocos polis Para que no No afecte Al rendimiento Del PC Mientras grabo Pero ya veis ¿No? Entonces Ya hemos hecho El encaje Ahora esto encajaría Perfectamente Ahí con la Con la pierna Y bueno Espero que os haya servido Como concepto Por lo menos Esto recordar Que daremos En el curso De impresión 3D Que vendría Si sale El de anatomía Bien Pues vendría El curso De impresión 3D Deciros que Este proceso Es muy largo O sea muy largo En el sentido De que no penséis Que los encajes Se hacen en 5 minutos Sino que es un proceso Que en el tutorial O sea en el curso Seguramente Tardaríamos De 10 a 20 horas ¿Vale? Hay que ordenar todo Hay que limpiar La malla por dentro Hay que hacer muchas cosas Entonces hay que tener Muchas cosas en cuenta Que lo veríamos ya Más a fondo En el curso Pero bueno Por lo menos Voy enseñando en tutoriales Así más cortitos Pues todo conceptos básicos De lo que es La impresión 3D Espero que os haya gustado De verdad Lleváis mucho pidiéndome Este tutorial Y nada Un like Sabéis que se agradece muchísimo Si compartís por ahí Se agradece todavía más Y nos vemos al siguiente Un saludito a todos Y adiós